Hemos conversado con el señor gobernador, el jefe político del cartón Guaquillas, gobernador de la provincia de Loro, a efectos de tener una reunión con los directivos representantes de la empresa Transfrobare, que es una empresa de transporte ecuatoriana. Entre los elementos claves a los que hemos llegado es, primeramente, continuar con el proceso de acompañamiento que nos permite la ley en el Perú para este tipo de casos, estos temas judiciales, para que se le devuelvan lo antes posible los vehículos a los transportistas, que son parte o son herramientas del trabajo que ellos realizan en su actividad de transporte. Hemos decidido el día de hoy acercarnos hasta los sitios donde se encuentran retenidos los vehículos para que ellos puedan verificar que sus vehículos están en buen estado y se encuentran en los sitios que el juzgado de extinción de dominio ha dispuesto para el efecto. No pueden utilizarlos porque todavía el caso recién se judicializó a partir del 25 de febrero que la Fiscalía de Extinción de Dominio pasa el caso hacia el juzgado, es decir, lo judicializa. Y recién en ese momento el juez puede abocar, digamos, conocimiento del tema y puede determinar, convocar a una audiencia para determinar cuál es el destino de estos vehículos. Hay tiempos que la justicia tiene para poder determinar y juzgar, en este caso, este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!